Los saludamos a Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja, que tiene la amabilidad de atendernos. Ricardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Juan? Bueno, un gusto. Gracias por atendernos. Yo lo decía recién, una de las notas del día, claramente. Ricardo Quintela, después del operativo clamor. ¿Hay un punto de inflexión en tu idea de presidir el PJ a partir del posible lanzamiento de Cristina? Hasta acá son, bueno, intenciones más que marcadas de los propios. Digo, ¿alteran algo tu idea de ir por la presidencia del PJ o te sostenés firme ahí? Sí, yo lamento mucho, digamos, que estemos discutiendo este tema cuando hay problemas mucho más graves en el país y tendríamos que estar todos juntos viendo cómo generamos una resistencia firme para evitar que sigan avanzando sobre los derechos argentinos. Y esta situación se da, digamos, obviamente, a casi una semana de la presentación de lista. Para nosotros, hace cuatro meses, cinco meses, que hemos salido a recorrer el país, a las distintas provincias, llevando un mensaje, una propuesta, para tratar de entusiasmar y generar una, sembrar una semillita de esperanza en el conjunto de compañeros que estaban un poco desanimados, a los efectos de pedirles que se pongan de pie, que levanten los brazos, que definamos junto un camino y que lo transitemos para alcanzar, digamos, el objetivo, unir a todo el peronismo en la República Argentina, sin exclusiones, para todos, para todos que podamos, entre todos juntos, volver a retomar el poder a través de los votos, pero previamente a eso había que trabajar fuertemente, no alcanzaba con el peronismo, sino que había que buscar estrechar vínculos, realizar alianzas para que en el Congreso de la Nación pudiéramos frenar esta embestida cruel, deshumana, sí. Sí, no, perdón, perdón la interrupción, pero leo bien entre líneas, vos estás diciendo, ¿mi candidatura a la presidencia del PJ se mantiene sí o sí? Sí, yo lo que te digo es que se mantiene, lo que pasa es que no, esto se tendría que, a mi juicio me puedo equivocar, pero se tendría que haber manejado de otra manera, por un Twitter, y ni siquiera la Presidenta que se expresó. Entonces, un Twitter que dicen, bueno, queremos que sea Cristina y si vos decís que sí, sos un lame pie, y si decís que no, sos un traidor, y no es así la cosa. Me parece que somos lo suficientemente grandes y maduros, y con mucha experiencia, yo vengo del 82, al igual que muchos compañeros trabajando en este tema, y todos los pasos que yo di, todos los lugares que yo di, ocupé por la voluntad de la gente, fue con esfuerzo, con sacrificio. Y ahora también hice un sacrificio importante, no yo, sino los compañeros, para mí no es un sacrificio, para mí es un placer, digamos, hacer lo que hago. Pero la verdad que hace siete días que hice esta situación, sin que pudiéramos haber tenido la oportunidad de ser convocados para charlar, conversar, ver cuáles son los actores, los gobernadores, los diputados, la dirigencia política de la República Argentina, para poder charlar y armar una cosa única, si no es la voluntad popular ahora, aunque este criterio de imponerte un tuit, y salgan todos con un operativo clamor, y vos tenés que bajarte, sí o sí, sin tener una conversación previa. Y yo, cuando hablamos de la necesidad, que exista la voluntad y la expresión del afiliado, decíamos conscientes de que así creemos que debe ser. Entonces, yo digo, en principio, en principio, hasta que la presidenta no se manifieste, nosotros seguimos firme, y cuando el presidente se manifieste, bueno, pues que convoque, para que charlemos, para que veamos cuál es la intención, qué se quiere hacer, el contenido, de qué forma vamos a trabajar, de qué forma vamos a federalizar al partido justicialista, no que conformemos una mesa con amigos, sino con dirigentes que representen a cada una de las provincias, no solamente con la diligencia que es conocida, se ven muchas diligencias muy valiosas, muy valiosas, que tienen una capacidad de análisis, de síntesis y de valoración de la situación actual del país y cómo enfrentar esta situación, que es digna de ser escuchada y que no está, digamos, en el radar de la diligencia política, puesto porque no tiene la oportunidad que yo tengo ahora de poder salir a un medio de comunicación. Entonces, digamos, hay mucha gente valiosa que se siente que está desplazada, que tenemos que incorporar o tenemos que buscar qué mecanismo de participación y protagonismo tienen que tener. Y tenemos que tener un PJ que se mueva en toda la República Argentina. Primera vez decían los compañeros que sale un dirigente a hablar sobre el peronismo en la República Argentina. Por lo menos esto es lo que me decían a mí. Yo creo que a esta altura creo que se les requiere una conversación madura, responsable, racional y que tengan posibilidad todos los compañeros de hacer participación. Ahora, Ricardo, está claro que se busca imponer la figura de Cristina a través de las redes sociales sin diálogo. Esto sorprende que no haya un diálogo privado incluso con usted que quiere participar hace tiempo. No hay diálogo con el kirchnerismo. Le pregunto si usted está hablando con gobernadores, por ejemplo, Gildo Infran, que es autoridad en el partido y que la información que tenemos nosotros es que en las próximas horas se reuniría con Cristina Kirchner y que está recolectando los llamados, está siendo llamados para que haya lista de unidad y sea ella la candidata. Yo no hablé con ningún gobernador buscando el apoyo porque soy respetuoso de la decisión de ellos y no quiero condicionar ni que se sientan condicionados por un pedido mío. Yo traté de bajar a la base, por decirlo de alguna manera, a los compañeros que me recibieron en las distintas provincias, algunos pertenecientes al oficialismo, otros no, pero con todo he hablado para los efectos de lograr la unidad del peronismo. Manifesté que es imposible que podamos pretender alcanzar el poder, digamos, en las condiciones que estamos si no nos unimos, si no hacemos un esfuerzo importante poniendo sobre la mesa las coincidencias, dejando de lado los cegos y las disidencias que podamos tener para lograr un objetivo que es la unidad del Movimiento Nacional Justicialista como paso previo a constituir un frente político-electoral cuando corresponda, frente político-electoral, pero hoy sí necesitamos un frente con muchos que necesitan, digamos, que podamos constituir un ámbito de discusión, de conversación para actuar en forma mancomunada y en forma conjunta en el Congreso para parar la embestida cruel y deshumana, como dije recién, sobre los derechos de los argentinos que están matando a los argentinos. Ricardo, ¿cómo le va? Respecto de esto último que acaba de decir, uno de los argumentos que hay en el entorno de quienes quieren que Cristina Fernández de Kirchner sea la Presidenta del PJ es, bueno, si pones un gobernador le apuntan derecho, si pones a alguien que no sea un gobernador, que no tenga responsabilidad de gestión... Y que fue Presidenta, además. Claro. Yo estoy apuntado, estoy apuntado. Desde el 10 de diciembre, Ricardo. Primero sí, desde el 10 de diciembre. Fui primero que presentó algo y me opuse, me opuse y estamos todos los días peleando. Axel está todos los días peleando. Hoy lo que le hicieron a Sirioto es de una gravedad impensable que puede ocurrir en un país que se ajuste a derechos. A Axel Kicillof lo están matando, a la Nación. A nosotros nos debemos más de 300 millones de dólares. Y te quiero aclarar una cosa porque veo que hasta los propios ya están tomando para sí ese discursito. La Rioja no está quebrada, primero. Segundo, no nos declaramos en default. Y tercero, la Nación le debe 300 millones de dólares aproximadamente. Y nosotros le debemos a un acreedor, una deuda que no contraje yo, pero que veníamos pagando normalmente. Y no pudimos pagar ahora porque nunca pensamos que iba a haber una persona que tenga tal desequilibrio que no cumpla con la ley. Que establece los recursos para nuestra provincia que no nos fueron enviados nunca. No obstante eso, nosotros le dijimos, esto al acreedor nuestro, le dijimos, no nos declaramos en default. Necesitamos reestructurar la deuda, la única deuda que tenemos. La única deuda que tenemos. De reestructurar la deuda porque la vamos a pagar, de alguna manera la vamos a pagar nosotros. Que era plata que la teníamos previsto. No solamente cumplir con los compromisos de los vencimientos de la deuda, sino que queríamos comprar la deuda. Porque queríamos sacarnos esta deuda de encima, porque con la plata que vendimos nosotros, el parque eólico, hemos terminado un parque eólico y hemos construido otro parque eólico. Lo digo esto porque lo utiliza una persona que no vive en La Rioja, que ahora representa a La Rioja y que permanentemente está despotricando. Es más, hay que pedirle a él, a Martín Menem, que se preocupe por los riojanos y que mande los 300 millones de dólares que nos debe, que se preocupe para mandar los 300 millones de dólares que nos debe, porque tenemos información que él es el que obstaculiza que venga nuestra plata acá a la provincia de La Rioja. Y viene acá a decir por qué no aumentan los sueldos. Vea, ¿sabe cuánto aumentamos el sueldo nosotros a los trabajadores? A los trabajadores, entre un 16 y un 18 por ciento, según la escala. Y es más, le agregamos 50 mil pesos en bonos de cancelación de deuda, que lo pagamos nosotros, la provincia, no lo paga la nación, lo paga la provincia, de bonos de cancelación de deuda, que lo reciben todos los comerciantes, todos los empresarios, todas las empresas de servicios reciben, para que le duela el que le duela, ¿me entiendes? Es más, lo están recibiendo en Córdoba y en Mendoza, que aunque el fondo tiene circulación interna en la provincia, lo recibe la cadena de supermercados más grande que hay en Córdoba, y también en Córdoba lo recibe una cadena de supermercados y una inmobiliaria. Creo que no tiene la de orgullo, digamos, porque hemos tomado esta medida justamente para evitar que el poder adquisitivo de los riojanos se deteriore lo menos posible, ¿me entiendes? Ricardo, hablaste de esta situación, de este operativo clamor con gobernadores, con distintos... Es verdad el tema del gobernador, porque a mí no me interesa que me apunte a mí, no me interesa, nosotros como administrador de la provincia vamos a resguardar los intereses de los riojanos, que se quede tranquilo, que tenga miedo por ser gobernador... A alguien le estás hablando puntualmente. Sí, sí, sí. Yo no negocio con esta persona, no negocio con mi ley. No me interesa el negocio, me interesa que cumpla con la ley y que deje de aplicar las políticas salvajes que están destruyendo al pueblo argentino, y fundamentalmente su esperanza. Ricardo, tuviste oportunidad de hablar con otros gobernadores respecto del operativo clamor en torno a Cristina, es una decisión meramente tuya, ¿qué podés contarnos al respecto? Es que no sé si es Cristina la que quiere, yo no entiendo, porque Cristina es bajarlo... Cristina es una mujer que tenemos la mejor relación con ella, una mujer de consulta permanente, porque es una mujer que está por encima del Partido Justicialista, está por encima del Partido Justicialista, por lo menos para mí. ¿Y no la llamaste para preguntarle si quiere? No, no, no la llamé, no me atrevo a llamar, no, yo pensaba que nos iban a llamar a aquellos operadores que hablan, que tuitean, que tuitean, sería importante, primero, que no se maneja así las relaciones políticas, no se maneja así, se maneja conversando, convocándonos, charlando, y seguramente llegaríamos a un entendimiento, claro que sí, pero lo primero que tenemos que saber si en verdad es la voluntad de Cristina, yo estoy lanzado, yo no puedo fallar a la gente que vino acá, vino a la gente trabajando hace tiempo para consolidar la propuesta que entera la Presidenta, y queríamos armar una propuesta, digamos, de un Consejo Nacional del Partido Justicialista, con todos los sectores, sin exclusión, es más, convocar a compañeros, digamos, que hoy no están por X causa con el partido, no están por X causa dentro del movimiento, para que vuelvan a incorporarse al movimiento. Ahora, en este sentido, Quintela, le pregunto, para usted, ¿Cristina une? Porque la verdad que la presidencia del PJ para Cristina viene en un momento en que se está discutiendo la figura de Cristina Kirchner, incluso en el propio kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, por eso sorprende que sea la candidata o sea posible Presidenta del PJ Nacional, o quizás para revalidar su poder tiene que ahora tomar la conducción que no la quiso hacer anteriormente. Yo creo que le exponen a ella a una situación que me parece que no desearía. Le exponen a ella a una situación que me parece que no desearía. ¿Quién? De todas formas, en el caso particular nuestro... No me contó. Sí, es todo, Ricardo. Ahora, pero también... No, que yo preguntaba quiénes son quienes la exponen a Cristina a esta situación, como dice usted. Y mucho... Y tal vez los que la entusiasmaron para que haga esto, si es que la entusiasmaron, o los que tuitearon que haga esto, porque la verdad, digamos, que nosotros teníamos que sentarnos a conversar antes de hacer esto. Ahora, también pasa, gobernador, muchos años no electorales, que hay varios que le animan o amenazan con pelearle el poder a Cristina Kirchner. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo, hay intendentes que dicen no, nosotros le vamos a competir, basta de la lapicera. Cuando llega el momento, y también puede pasar esto con el PJ Nacional, cuando llega el momento de competir contra Cristina Kirchner, pasó en 2016 y después la fueron a buscar en 2017 para que sea candidata en la provincia de Buenos Aires. Pero cuando llega el momento electoral de decir, bueno, compítanle, no terminan compitiéndole a esos que la discuten. Mire, yo ahí la aprecio, la respeto y la reconozco como una conductora natural del movimiento. Pero nunca le pedí que me ayudara a llegar a la gobernación, a llegar a la intendencia, a llegar a las diputaciones. Yo, con los compañeros de la Río... ¿No hubo dedo ahí? Con nosotros no hubo dedo. Sí, en el Consejo Nacional, vos te enterabas, digamos, obviamente, que te llamaban, te decían, Quintera, sos miembro del Consejo Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué evaluación hay para que yo esté oído ahí? ¿En qué le puedo ser útil? Creo que tenemos que manejar de una manera diferente. Creo que hay que manejarse... Cuando yo hablo de cambio de método, uno de estos métodos es este. Cambio de método para vincularnos con nuestra gente, cambio de lenguaje, tenemos que ayunar el lenguaje para que nuestra gente pueda comprendernos, pueda creernos de vuelta, recuperar la confianza en el peronismo. Lo hemos perdido, lo hemos perdido por desaveniencia nuestra, por imposiciones nuestras, por cosas nuestras que no correspondían. Creo que tenemos que recapacitar que esa es parte de la autocrítica que nosotros hicimos. Por eso yo creo que tiene que ser del interior hacia la capital. El armado de la propuesta del PJ, del interior hacia la capital, hacia el conurbano, del interior de la República Argentina, que participa en las provincias argentinas. No a través de una persona, sino a través de una representación genuina. Porque vean, nosotros nos enteramos de todo lo que sucede en capital. Ahora usted no se entera, no lo digo por este medio, pero no se entera muchas veces de lo que sucede en las provincias de Rioja. Entonces tiene que haber un sistema distinto, que esto también tiene que estar en la discusión, en la organización, en la matriz organizacional del país. Nosotros queremos un gobierno federal, queremos un Estado federal, tal cual lo dice la Constitución, un país federal, que nos permita. Ahora, para muchos de estos colegas que pertenecen a otros medios, nosotros somos feudales, somos inútiles, ignorantes, brutos, de todos nos descalifican permanentemente a nosotros. Estamos, neutralizamos el poder y yo veo que hay periodistas que están hace 50 años con el micrófono y nadie lo dice nadie. A nosotros no elige la gente. No nos ponen nada a través de una firmita y a través de un decreto. No elige la gente. Yo tengo 32, ¿eh? A mí esa no me cabe, por lo menos. No se sientan aludidos, no se sientan aludidos. No me mire. Cayón cumplió 40 y pico, puede ser. Es lo que uno eligió. Uno deja familia, deja amigos, deja la provincia. Es mucho el sacrificio que se hace, aunque no lo crean, aunque no lo crean. Ricardo, la última para cerrar. ¿Esperás hablar con Cristina en los próximos días? Pues gustoso, si me llaman, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero te reitero, la conversación, yo tengo que defender el esfuerzo y el sacrificio de muchos compañeros, muchísimos compañeros, mucho más de lo que piensan. Agarrando sus autos, poniendo su plata, buscando la plata para irse para todos lados. Para todos lados, para tratar de persuadir y convencer de que hay una propuesta que encabezaba Ricardo Quintela. Yo no puedo fallarles ahora, dejarlos en banda. Yo no los voy a dejar en banda. Por lo tanto, todo lo que pueda conversar con Cristina, si es que nos llama a conversar, por supuesto, tengo que llamar a los cuatro, somos seis gobernadores que estamos juntos, cuatro de ellos peronistas. Nos respetamos, semanalmente estamos. ¿Cómo nos van a llamar los cuatro gobernadores y nos dicen, conversamos esto? Ahora, cuando nos llame, yo voy a consultar con todos los compañeros, porque naturalmente, yo si me quiero, si quiero conducir con un método diferente, tengo que hacerlo para participar. Estoy seguro que ellos van a aceptar más o menos las decisiones que podamos tomar. Pero primero, antes de tomar la decisión, yo tengo que consultar cualquier cosa que se pueda dar, yo tengo que consultar. Mientras tanto, yo sigo firme, siendo candidato a presidente del PJ y con el deseo expreso de que necesitamos que nuestra gente vote, que el electorado elija, que los justicialistas, que los peronistas, que los afiliados, elijan quién quieren que sea candidato. Y después, eso nos va a fortalecer. Eso nos va a fortalecer, porque es para la menor duda. Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo grande. No, te agradezco. Un fuerte abrazo. El gobernador de la Rioja, en una de las notas del día, Ricardo Quintela, acá en Estamos Jugados. Y hay información de última...